Pero como Tomás hablando de todos estos temas importantes para nosotros y por la propia instrucción del Jefe del Estado, como Jefe de Estado, no solo Presidente de la República, el caso de los campesinos asesinados en Barinas, yo quiero destacar que la semana pasada fueron privados de libertad, yo el Eduardo Garrido Lobo y Gustavo Enrique Carrillo Pérez, por su presunta responsabilidad de tu mensaje a los terratenientes, les gusta tener tierra, hacienda, colocar a campesinos como esclavos y luego mandarlos a matar. Por su presunta responsabilidad en la muerte de dos vivientes campesinos, Reyes Orlando Parra Delgado y José del Real Aguilar, fueron asesinados por sicarios en la finca en Maranao el día 2 de agosto. Estas dos personas aparecen como prácticamente los que promovieron como finqueros la muerte de estos dos líderes campesinos. Fueron imputados por los delitos de homicidio calificados, ejecutados por motivos fútiles e ignobles y asociación. Igualmente informamos que gracias a la orden de aprehensión y a la alerta roja solicitada por el Ministerio Público, este fin de semana fue detenido en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá, Colombia, siempre Colombia, aparecen todas las circunstancias asociadas a temas de violencia contra los venezolanos. El presunto autor intelectual de este doble asesinato, el ciudadano Ricardo Mora Contreras, terrateniente, como dije que según testigo, habría amenazado a estos dirigentes campesinos para que desistieran de sus luchas.